A lo largo de las ocho películas de Harry Potter, los fans se preguntaban cuándo el simpático Ron Weasley, interpretado por Rupert Grint, y la estudiosa Hermione Granger, interpretada por Emma Watson, finalmente se unirían. La escena en cuestión llegó en la última entrega, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2, y aunque no fue diferente al libro, fue igual de impactante. Pero Grint y Watson sintieron otra cosa en cuanto a la experiencia en el set. Ambos hablaron de lo extraño que fue rodar ese momento, y a menudo se les une también el actor que hizo de Harry Potter, Daniel Radcliffe, quien también compartió una escena de beso con Watson en las películas. Teniendo en cuenta que Grint, Watson y Radcliffe crecieron juntos después de unirse a la franquicia de Harry Potter cuando eran niños, tiene sentido que Grint se sintiera un poco incómodo besando a una de sus amigas más cercanas en ese entonces. Durante una entrevista con People en el 2016, Grint habló de lo raro que fue para él besar a Watson. Dijo, "'Nunca veo esa escena. Conozco a Emma desde que tenía nueve años, y tuvimos una relación de hermanos. Se sintió muy surrealista. Recuerdo que su cara se acercaba cada vez más. Yo pensé, oh, Dios mío, y no recuerdo nada más que eso." Y Grint no fue el único que se sintió incómodo. Watson también le dijo a Movies Ireland, ¿Por qué ese beso fue tan difícil de hacer para ella? Es por el hecho de que él es como mi hermano. Estoy segura de que él te dirá exactamente lo mismo. Fue muy extraño, muy raro. Créeme, ambos queríamos que terminara de una vez. Fue como besar a mi hermano. Fue raro." Y Watson tampoco se sintió súper bien con su escena de beso con Radcliffe. Dijo, "'Con Harry estaba medio desnuda y cubierta de pintura plateada, así que fue muy incómodo.' Al final, los tres lo superaron." Watson dijo, "'Ambas fueron situaciones incómodas, pero ambos fueron caballerosos. Obviamente, es difícil dejar de lado nuestra historia personal considerando que crecimos juntos. Pero para la cuarta o quinta toma, se volvió bastante aburrido, y eso definitivamente lo hizo más fácil." Aunque Radcliffe fue cuidadoso y caballeroso, Watson aparentemente fue más agresiva y directa cuando filmaron el beso. Radcliffe dijo en una entrevista con MTV News, "'Me metí en problemas con Emma por esto. Porque aparentemente dije en una entrevista que ella parecía un animal. Pensé que sería algo lento y sensual, pero Emma realmente vio todo de ella." Como los fans saben, Harry y Hermione en realidad nunca se besan, sino que es una visión producida por un objeto mágico maligno conocido como un Horrocrux, que tortura a Ron. Pero eso no cambió lo raro que fue para todos en el set. Radcliffe dijo, "'Fue un poco raro como besar a tu hermana, pero no me estoy quejando. Se sintió bien. En mi caso, no estaba tan nervioso, pero es más importante para Emma. Creo que en general es más importante para las chicas. En cuanto a Watson, aparentemente estaba tan avergonzada por su escena con Radcliffe, que hizo que Grint, quien aparentemente no podía parar de reír, saliera del set." Mientras que Watson le dijo a J-14 que estaba complacida con cómo quedó el beso entre Harry y Hermione, Grint recuerda ser echado del set. "'Cuando estaban filmando ese beso, ellos querían que yo estuviera allí, pero me pareció demasiado gracioso. Emma me echó porque no dejaba de reírme. Es que se veía muy extraño.'" ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre Harry Potter vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.